Hola amigos, ¿qué tal? Franjo Harald que te habla y ahora traemos una partida de Bayramón en duelo por equipos. Y recuerda que si tú también quieres tener tu partida aquí en el canal, solo tienes que decírmelo. ¡Despachado! ¡Lo tengo! ¡Abatido! ¡Inferviaria! ¡Recarga a la esticar! ¡Baja confirmada! UAV a la espera de órdenes. UAV aliado en camino. ¡En mí! ¡Bien! ¡Bien! Hemos perdido el control. ¡Eliminado! ¡Granada! ¡Sí! ¡Linador a batido! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Ojo! ¡Me ha quitado! ¡Franco ha tomado el control! 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 ¡Armado en movimiento! ¡Se la he jugado! ¡Abajo! Vamos en cabeza. ¡Va adhesiva! ¡Cañón vacío! UAV a la espera de órdenes. Tirador eliminado. Atención. Un troncazador en vivo en camino. UAV en camino. ¡Saco! Atención. AGR en vivo en camino. ¡Contacto con armas! ¡Armado en movimiento! ¡Removerse! ¡Blancos avistados! ¡Nuevo cargador! ¡Linador eliminado! UAV a la espera de órdenes. ¡Cúbranme, recargo! ¡Su aún me ha liado en camino! ¡Se la he jugado! ¡Granada va! ¡Cúbranse! ¡Una granada! ¡Desde! ¡Viva! ¡Desde! ¡Viva! ¡Sigan presionando! ¡Vamos por delante! ¡Dio de ajuste! Tirador armado ¡Conmocionadora! ¡Cúbranme, recargo! ¡Cúbranme, recargo! ¡Cúbranme, recargo! ¡Cúbranme, recargo! ¡Movimiento, recargo! ¡Muévasse! ¡Bien hecho! ¡Es hora de cobrar! ¡Cúbranme, recargo!